Bienvenidos a la clase de estómago e intestino. Mi nombre es Bruno Panuncio y soy del Departamento de Histología y Envirología. Bueno, ya estuvieron hablando parte del sistema digestivo, sobre todo todo lo que es caviabucar, lengua, faringe y esófago. Y bueno, ahora nosotros vamos a seguir con lo que sigue el camino en el tubo digestivo. Luego verán todo lo que son las vesículas asociadas a este sistema. Pero hoy entonces vamos a hablar del estómago, que es lo que está en el camino desde el esófago hasta el inicio del intestino, que es el duodeno. Y luego vamos a ver el intestino delgado y grueso, que es hasta la parte final, digamos, del tubo digestivo. El tubo digestivo, como lo dice el nombre, entonces es una serie de órganos canaliculares. Entonces van a estar formados por una pared que limita una luz. Y vamos a ver que a lo largo de esta pared hay características que se mantienen y hay algunas diferencias. Pero vamos a poder reconocer, sobre todo en estómago e intestino, que la pared va a estar formada por cuatro capas que tienen algunas características similares y otras diferentes. Empezando desde la luz hacia el exterior, vamos a encontrar entonces una mucosa. La primera capa es la mucosa, formada por un epitelio. Por debajo del epitelio va a haber una lámina propia, que es una capa de tejido conjuntivo laxo, que vamos a ver que va a poder tener otras estructuras allí dentro. Y por último va a estar la muscular de la mucosa, que es una capa bastante fina de músculo liso, es la que está señalada acá, por debajo de la lámina propia. Y que va a separar con la siguiente capa, que es la submucosa. Esta capa submucosa, entonces es una capa de tejido conjuntivo un poco más denso que la lámina propia. Y también vamos a ver que va a poder presentar algunas características específicas en alguno de estos órganos. Luego va a estar la muscular externa, que en realidad va a estar formada por dos capas de músculo liso que se diferencian por la orientación de las fibras. Una capa interna circular, es decir, que se dispone en esta orientación. Y una capa longitudinal externa que se dirige longitudinalmente con el tubo digestivo. Esta capa muscular externa va a permitir los movimientos peristálticos, que van a promover entonces el movimiento del volo alimenticio a través del tubo digestivo. Estos movimientos peristálticos entonces van a ser ondas de contracción y relajación de este músculo, que van a generar como una oscilación que va a permitir el movimiento de este volo alimenticio a través de las diferentes partes del tubo digestivo. Luego, por último, nos queda la capa acerosa, que al igual que en otros sistemas que ya estuvieron viendo, está compuesto por una membrana formada por un epitelio plano simple y tejido conjuntivo adyacente. Esta capa acerosa va a estar relacionada con el mesenterio, que es este órgano que está relacionado con todos los órganos de la cavidad abdominal, manteniéndolos en su ubicación específica. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora del estómago. Este órgano es una porción dilatada del tubo digestivo, que se ubica entonces, como dijimos, entre el esófago y el duodeno, que es la primera porción del intestino. Se ubica por debajo del diafragma, que era ese músculo que, ¿se acuerdan que estaba relacionado con la mecánica ventilatoria? Y va a recibir el bolo alimenticio desde el esófago. Allí, este bolo alimenticio va a ser mezclado y digerido por estas secreciones gástricas. Entonces, ahora el bolo alimenticio va a pasar a llamarse quimo, y este quimo va a pasar al duodeno para continuar con digestión y absorción. El estómago anatómicamente se puede dividir en cuatro regiones, pero a nosotros nos interesa más dividirlo en las tres regiones que podemos reconocer a nivel histológico. Estas tres regiones comprenden el cardias, esta región que está adyacente al esófago y es bastante pequeña, una porción que es la mayor, que es el fondo o fundus, que comprende la gran parte del estómago, y una región que es el píloro, que es la que está adyacente al duodeno. Si nosotros observamos un corte transversal de estómago, es decir, en este sentido, vamos a reconocer las cuatro capas que recién describimos, pero con algunas otras características. Si nosotros vamos de afuera hacia adentro, es decir, vamos desde la cerosa, esta capa que reconocemos acá, que va a tener un epitelio plano simple, que a este aumento no lo podemos ver, pero si aumentamos a esta altura vamos a ver un epitelio plano simple, y una porción de tejido conjuntivo. Luego van a estar las capas musculares, que las vamos a describir un poco más adelante, y entonces lo que nos queda hacia el interior del estómago es la submucosa, que es toda esta capa, que está formada por tejido conjuntivo, que se ve abundante de vasculatura, y que va a formar parte de estas otras estructuras que ahora vamos a describir. El límite interior de la submucosa, entonces dijimos que era la muscular de la mucosa, que es esta capa que está señalada con una flecha, que es esta capa de tejido muscular liso bastante fina. Por arriba entonces va a estar la lámina propia, que ahora vamos a ver qué características tiene en el estómago, y el epitelio, y estas tres capas entonces van a formar la mucosa. Como se puede reconocer claramente, esta superficie del estómago no es plana, no es lisa, sino que presenta estas estructuras a modo de pliegues, que en realidad se pueden observar inclusive en una observación macroscópica de la superficie interna del estómago. Estos pliegues que están señalados acá van en sentido longitudinal al estómago. Estos pliegues se denominan arrugas gástricas, y como se puede reconocer por este preparado tenido con hematoxilina ocina, estos pliegues están formados por un eje de submucosa, y por fuera está la mucosa. Todas estas arrugas gástricas no aumentan la superficie del estómago, sino que lo que hacen es permitir a estas capas adaptarse a la expansión del órgano. Cuando llega el vuelo alimenticio y el estómago se llena, estas capas pueden entonces ahora expandirse y los pliegues pueden achatarse, y esto permite entonces que el órgano se adapte a estos cambios de tamaño. Cambio cuando el vuelo alimenticio se vacía y el órgano se reduce, se pueden formar estos pliegues para adaptarse ahora a esta reducción. La capa muscular externa del estómago en realidad es un poco diferente a lo que vamos a ver después con intestino y lo que vieron con esófago, debido a que tiene tres capas de músculo liso, mientras que las otras partes tienen dos capas. Vamos a ver que en las otras va a haber una capa circular y una capa longitudinal, y entonces en el estómago va a aparecer esta capa interna oblicua. En este preparado vamos a poder reconocer esta porción, que es parte de la capa interna oblicua de músculo liso, que podemos reconocer los núcleos en este sentido, mientras que acá podemos reconocer otra capa, que los núcleos tienen otra forma y que indica que las fibras musculares van en otro sentido, y por último acá podemos reconocer la última capa, que es la capa longitudinal y los núcleos se disponen en este sentido. Ahora vamos a observar las variaciones en la mucosa del estómago. Cuando mencioné que en el estómago se reconocen tres regiones con características histológicas diferentes, las principales diferencias se observan a nivel de la mucosa del estómago. Y vamos a empezar a describir la región fúndica, que es la mayor parte del estómago, y reconocer entonces las características a este nivel, y luego comparar con lo que ocurre en el cardias y en el píloro. La mucosa gástrica, gástrica hace referencia a todo lo que es en el estómago, vamos a reconocer que está formada entonces por el epitelio superficial, que se describe como un epitelio simple cilíndrico formado por células mucosas superficiales. Si nosotros observamos en un preparado, acá superiormente está la luz del estómago, vamos a reconocer un epitelio que se encuentra superficial, que es un epitelio simple cilíndrico. Es decir, que hay una única capa de células y estas células tienen una forma cilíndrica. Y ahora vamos a describir un poco en mayor detalle las células mucosas superficiales, qué aspecto tienen. Luego del epitelio superficial, mencionamos que va a haber una capa que es la lámina propia, que es bastante extensa en el estómago, y que va a tener otras estructuras en su interior. Por un lado van a tener estas estructuras, que son las fosas gástricas, que también vamos a ver ahora. Y luego van a tener una serie de glándulas tubulares en el interior, que van a desembocar en estas fosas. Estas glándulas gástricas son las que presentan la mayor diferencia, que presentan las mayores variaciones entre las diferentes regiones del estómago. Ahora vamos a describir las glándulas fúndicas como se observan, ya que tanto en el cardias como en el pílor y en el fundus, el epitelio superficial es el mismo, y entonces las variaciones van a ser a nivel de las glándulas. Entonces, como les comenté, si nosotros miramos el epitelio superficial desde arriba, es decir, lo miramos desde acá por medio de una micrografía electrónica de barrido, que son estas imágenes que tenemos acá, vamos a poder reconocer entonces estas células que están, si las vemos, estas son estas células que las vemos de arriba, que son las mucosas superficiales que les mencioné, y se pueden reconocer una serie de orificios en la superficie, que acá si las miramos todavía a mayor aumento, es este orificio que lateralmente lo vemos así. Este orificio es donde se embocan las fosas gástricas, que son estos espacios tubulares, que van a estar recubiertos también por células mucosas superficiales. Es decir, que el epitelio de estas fosas gástricas es el mismo que el epitelio superficial. Las células que forman el epitelio superficial son estas células mucosas superficiales que les comenté. Estas células están especializadas en la secreción de mucinógeno, que son mucopolisacáridos neutros, y que en una preparación con hematoxina de diocina de rutina, nosotros las vemos como estas células que en la región apical del citoplasma parecen estar vacías, es decir, que se ven blancas. Para poder observarlas necesitamos otras técnicas, como puede ser la técnica del ácido periódico de Schiff o PAS, que en magenta entonces nos permite evidenciar estos mucopolisacáridos neutros, entre otros componentes. Con esta atención se puede reconocer entonces claramente que ahora la región apical de estas células no está vacía, sino que tiene una gran cantidad de esta secreción, que por esta otra coloración se tienen de este color magenta. Esta secreción de estas células forma una capa de moco en el epitelio, en la mucosa que lo protege de la abrasión de los componentes ásperos del quimo y también lo protege del ácido de los jugos gástricos que se encuentran en el lumen del estómago. Esto es debido a que este moco también tiene una alta concentración de bicarbonato y potasio que neutralizan ese ácido. Ahora vamos a ver las glándulas. Como les comenté, entonces en las fosas gástricas, en la base de las fosas gástricas, van a desembocar una serie de glándulas que se ubican en la lámina propia. Estas glándulas fúndicas van a tener diferentes regiones. La región inmediata a la base de la fosa gástrica es el ismo. Esta es una región que es bastante corta, como se señala acá, solamente indica esta región. En esta imagen se puede ver cómo acá hay dos glándulas, acá hay una glándula y acá hay otra glándula, que desembocan en esta misma fosa gástrica. Es decir, a partir de una fosa gástrica pueden desembocar más de una glándula. Bueno, volviendo al ismo, entonces, esta región, que es bastante corta, es particular e importante debido a que contiene una cantidad de células madre, que estas células madre, entonces, lo que van a permitir es la renovación epitelial, tanto del epitelio superficial como del epitelio de las glándulas fúndicas. La siguiente región de la glándula que le sigue al ismo es el cuello, que es una porción bastante grande de la glándula y que es alargada y recta. Luego de la porción del cuello está el fondo o la base de la glándula, que suele enrollarse a este nivel. Es decir que, entonces, si la glándula ahora la vemos, digamos, en este sentido, la glándula puede venir así y a altura de la base o el fondo puede llegar a enrollarse un poco. Y esto, entonces, implica que si nosotros cortamos en este sentido y miramos desde acá, podemos ver a la glándula como en este sentido. Eso es para que tengan en cuenta que las glándulas las podemos ver tanto en sentido longitudinal como transversal. En el cuello vamos a encontrar un tipo de células mucosas diferentes a las superficiales, que son las células mucosas del cuello, que son un poco más bajas y que contienen menos mucinógeno en su citoplasma apical. Estas son estas células que tenemos acá, por ejemplo, todas estas que observamos acá, y que se puede, entonces, reconocer que no tienen esa porción apical que se observa blanca con hematoxilina eosina, por ejemplo, estas que tenemos acá, se pueden reconocer que son bien diferentes a estas que tenemos acá. Eso se debe, entonces, porque la secreción es mucho menor en estas células y no forman esta dilatación apical, así que no se marca con hematoxilina eosina. Esta secreción es un poco menos soluble y menos alcalina que las mucosas superficiales, y la secreción de estas células no se produce en reposo, a diferencia de las superficiales, sino que es solamente por estimulación vagal. Estas células, en realidad, se consideran que son precursores inmaduros de las células mucosas superficiales. Es decir que estas células, entonces, se originan antes y van a ir madurando y moviéndose hacia la superficie, y a medida que van madurando y moviéndose, van a formar las células mucosas superficiales. Otras células que podemos encontrar en las glándulas fúndicas son las células parietales. Estas células, que también pueden ser llamadas células oxínticas, son muy fáciles de reconocer en la microscopía óptica con hematoxilina eosina, debido a que son células bastante grandes y presentan un citoplasma muy eosinófilo, como lo podemos reconocer acá. Son más abundantes en el sector medio y superior del cuello, como se ve en ese esquema, y entonces en la base, en el fondo de la glándula, no son tan abundantes. Ultrastructuralmente estas células son bastante particulares, debido a que presentan estas especializaciones que se denominan canalículos intracelulares, debido a que justamente son estos canalículos que se introducen dentro del citoplasma. Y que vamos a ver ahora que lo que permite esto es aumentar la superficie de secreción, dado que estas células son las responsables de secretar el ácido clorhídrico hacia el espacio luminal del estómago. Estos canalículos intracelulares, entonces, lo que permiten, como les comenté, es aumentar la superficie de secreción. Esta serie de canalículos intracelulares, entonces, lo que generan es un aumento de la superficie de secreción de este ácido clorhídrico, y además de eso, presentan otras especializaciones, que son las microvellosidades que se disponen hacia el interior de estos canalículos, que también aumentan todavía más la superficie de secreción. Acá se pueden reconocer en la micrografía electrónica de transmisión, acá se puede ver un canalículo, y en el interior todas estas especializaciones, que son las microvellosidades. Adyacente a este sistema de canalículos, hay otro sistema particular de estas células, que es el sistema membranoso túbulo-vesicular, debido a que está formada por vesículas membranosas que tienen una forma tubular, es decir, en este sentido, y que están esquematizadas acá. Este sistema membranoso túbulo-vesicular funciona como un almacenamiento de membrana que puede ser utilizado rápidamente para aumentar la superficie de los canalículos intracelulares rápidamente cuando la célula lo necesite. En este esquema, entonces, tenemos por un lado el esquema de la célula en estado activo de secreción y la célula en estado de reposo. Se puede reconocer que entonces en estado de reposo el canalículo es bastante escaso y cuando llega la señal de que la célula ahora debe secretar activamente grandes cantidades de ácido clorhídrico, todo este sistema túbulo-vesicular que está adyacente a este canalículo entonces va a unirse a la membrana plasmática que está formando este canalículo y de esa manera entonces aumenta la superficie de esta membrana para formar ahora sí el canalículo que, junto con las microvelocidades que están en el interior, aumenta la superficie rápidamente y extensamente. Entonces, como les comentaba, estas células secretan el ácido clorhídrico. En realidad, ese ácido clorhídrico se forma en la luz de los canalículos. No secretan el ácido clorhídrico en sí, sino que secretan por un lado los protones y por el otro lado los iones cloruro. Entonces, los iones hidrógeno, los protones, se forman en el citoplasma de la célula a partir de la hidrólisis del ácido carbónico y por medio de una bomba ATP-ASA, es decir, una bomba que utiliza la hidrólisis del ATP, la energía de la hidrólisis del ATP, para bombear hacia el exterior, hacia la luz de los canalículos, los protones y hacia el interior los iones potasio. Eso por un lado, entonces, ahí tenemos ya los protones hacia la luz de los canalículos y por el otro lado, entonces, los iones cloruro van a ser liberados hacia la luz de los canalículos por medio de canales transmembrana y es allí, entonces, que este cloruro con los hidrógenos van a formar el ácido clorhídrico que va a dirigirse, entonces, hacia la luz de los canalículos y luego hacia la luz de las glándulas y terminan en el espacio luminal del estómago para acidificar el medio que se encuentra allí. Otro tipo celular que vamos a encontrar en las glándulas fúndicas son las células principales, que son estas células que se diferencian de las células que vimos recién, que son las células parietales, son todas estas células que tenemos aquí. Se puede reconocer, entonces, en el preparado con hematoxilina de osina, que estas células tienen una región basal, es decir, la que da hacia la lámina basal, que es bien basófila, y una región apical más eosinófila. Esto es indicativo de una célula que es secretora de proteínas. ¿Por qué? Esto es porque en la región basal de la célula hay una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, que si se acuerdan, este retículo endoplasmático rugoso es abundante en ribosomas y estos ribosomas tienen una gran cantidad de ácidos nucleicos que van a captar el colorante de la hematoxilina dándole una coloración basófila a la parte basal de la célula. Por el contrario, en la parte apical de la célula van a ver una gran cantidad de vesículas de secreción con proteínas en el interior que estas proteínas van a captar una gran cantidad del colorante de la eosina y van a dar entonces un aspecto de eosinófilo a la superficie apical, a la región apical de la célula. Estos gránulos de secreción tienen grandes cantidades de pepsinógeno que este pepsinógeno en contacto con el jugo gástrico, es decir, en el espacio luminal, va a convertirse en pepsina, que la pepsina es una enzima proteolítica, es decir, que participa en la hidrólisis de proteínas. Además de pepsinógeno, estos gránulos de secreción van a tener lipasadébil que va a participar en la digestión de todo lo que son lípidos y grasas. Estas células van a ser, las células principales son abundantes en la base de las glándulas en el fondo y son menos abundantes entonces en lo que es el cuello de la glándula. Bueno, otro tipo celular que podemos encontrar en las glándulas fúndicas, que en realidad también lo vamos a poder encontrar en el intestino, pero las vamos a describir ahora, pero sepan que estas células, que son las células enteroendócrinas, las podemos encontrar también en el intestino y que como lo indica el nombre, son células entero, entonces están en el sistema digestivo y endócrinas porque secretan una variedad de hormonas. Es muy difícil, resulta muy difícil reconocer estas células enteroendócrinas al microscopio óptico utilizando hematoxilina de osina, por lo que para ello se utilizan técnicas específicas como la de impregnación argéntica, que nos permite evidenciar a las células enteroendócrinas con este color marrón oscuro negro y que entonces se nos permite observar que estas células se disponen, están dispersas en todas las glándulas y que por ejemplo acá están señaladas con estas flechas son todas estas células marrones que podemos observar y entonces nos indica que están dispersas en todas las glándulas gástricas. Hay dos tipos de células enteroendócrinas, uno son las células enteroendócrinas cerradas que como bien se observa en este esquema no contactan con la luz del órgano o de la glándula y por el otro lado están las células abiertas que estas células sí contactan con la luz del órgano o de la glándula y entonces pueden sensar qué es lo que está ocurriendo en la luz del órgano. En una micrografía electrónica de transmisión estas células se reconocen fácilmente por la presencia de estos gránulos de secreción que son bien electrodensos en la región basal de la célula. A diferencia de lo que veíamos por ejemplo recién con las células principales que sus gránulos de secreción se acumulan en la región apical de la célula estos gránulos de secreción se acumulan en la región basal de la célula. Esto es porque estos gránulos contienen una gran cantidad de las hormonas que producen estas células y estas hormonas entonces van a ser liberadas al torrente sanguíneo y este torrente sanguíneo se encuentra por debajo de la lámina basal en forma de capilares y por lo tanto entonces es que al revés de lo que ocurre en general que la secreción se da por la superficie apical la secreción de las hormonas en estas células enteroendocrinas se da por la región basal de las células. Bueno, ahora vamos a observar qué es lo que ocurre con la región del cardias del estómago que les comenté que va a presentar algunas diferencias a nivel de la mucosa con respecto al fundus o el píloro y en primer lugar les quiero mostrar el pasaje esófago cardial para demostrar claramente cómo se observa en un preparado el límite entre esófago y cardias que es bien claro debido a la transición entre los epitelios. El epitelio del esófago, como vieron, está formado por un epitelio plano estratificado como se observa acá mientras que ahora en el cardias vamos a encontrar un epitelio que es simple cilíndrico formado por las células mucosas superficiales como que les comenté recién y además vamos a poder encontrar toda la presencia de las fosas gástricas y las glándulas cardiales. En el esófago, en las regiones más próximas al cardias también vamos a poder encontrar glándulas similares a las glándulas cardiales y por lo tanto adoptan el nombre glándulas cardiales esofágicas y que son importantes porque estas glándulas producen una secreción que protege a la mucosa del esófago frente al reflujo del contenido gástrico que es ácido y por lo tanto puede dañar la mucosa del esófago. La mucosa cardial entonces presenta características similares a lo que era la mucosa fúndica que ya les comenté el epitelio simple cilíndrico formado por células mucosas superficiales fosas gástricas en donde van a desembocar las glándulas cardiales y entonces la mayor diferencia la vamos a ver a nivel de las glándulas cardiales con respecto a las glándulas fúndicas estas glándulas cardiales que están representadas acá son tubulares algo tortuosas es decir que en vez de ser rectas ahora tienen un trayecto más tortuoso y a veces son ramificadas este trayecto más tortuoso entonces va a generar que ahora si nosotros las observamos en un corte muchas veces las vamos a ver en este sentido cortadas y a veces en sentido longitudinal esta imagen nos permite comparar claramente las diferencias morfológicas entre las glándulas cardiales y las glándulas fúndicas que tenemos acá a la izquierda las glándulas cardiales el epitelio de estas glándulas cardiales está compuesta por células secretoras de moco y algunas células enteroendocrinas estas células secretoras de moco que les comenté recién esa secreción ese moco va a proteger al esófago frente al reflujo entonces en estas glándulas cardiales no vamos a encontrar células principales y células parietales que describimos recién en las glándulas fúndicas debido a que no son necesarias a este nivel sino que a este nivel estas células secretoras de moco es importante para generar esa secreción que protege a nivel histológico entonces podemos reconocer que las glándulas cardiales tienen una luz más amplia que las glándulas fúndicas acá por ejemplo se ve claramente la luz de esta glándula fúndica es mucho más pequeña que la luz de esta glándula cardial además de que el aspecto de las células en las glándulas cardiales tienen las características similares a las células secretoras de moco es decir una región apical más clara que es lo que ocurre con las glándulas fúndicas ahora pasando a la región que nos queda que es la región pilórica que está adyacente al duodeno vamos a reconocer el epitelio superficial formado por células mucosas superficiales las fosas gástricas que a este nivel en realidad tienen una diferencia que es que son bastante más profundas que en el fundus y en el cardias como se observa acá y las glándulas pílóricas son bastante más cortas y están formadas principalmente por células mucosas que son similares a las células mucosas superficiales y aunque se pueden encontrar algunas células enteroendocrinas y algunas células parietales a diferencia de lo que ocurría con la región cardial bueno vamos a pasar a el siguiente órgano que es el intestino delgado que en realidad tiene tres porciones anatómicas que es el duodeno que es la porción adyacente al estómago y que es bastante corta y luego está el yeyuno y el ilión que luego va a seguir con el intestino grueso el intestino delgado entonces también es un órgano canalicular formado entonces por una luz y una pared con las cuatro capas que reconocimos y que describimos previamente aunque hay diferencias con respecto al estómago en la mucosa entonces va a estar formada por un epitelio simple cilíndrico que ahora no va a estar formada por las células mucosas superficiales sino que va a estar formada por enterocitos que son estas células cilíndricas y por células caliciformes y además va a haber una especialización a nivel apical que es la chapa estriada que ahora vamos a describir un poco más a nivel de la lámina propia vamos a encontrar glándulas intestinales o criptas del Ibercum que también las vamos a describir más adelante y entonces al igual que en el estómago limitando la mucosa va a estar la muscular de la mucosa formando una capa delgada de músculo liso por debajo de la mucosa va a estar la submucosa que va a estar compuesta por un tejido conjuntivo un poco más denso y que en el duodeno vamos a encontrar glándulas de Brunner que también vamos a describir y por debajo de la mucosa va a estar la muscular externa que en el intestino va a estar formado por dos capas la capa interna circular y una externa longitudinal de músculo liso por último va a estar la cerosa formada por el epitelio plano simple y un poco de tejido conjuntivo y que se relaciona con el mesenterio que describimos al principio si nosotros observamos una foto de la superficie interior del intestino delgado vamos a reconocer estos pliegues que se disponen transversalmente que si lo miramos en este esquema es decir irían en este sentido y si los miramos en un corte entonces van a tener este aspecto si nosotros imagínense en tres dimensiones y ahora pasamos a una feta en dos dimensiones vamos a tener un aspecto así o así estos pliegues circulares en realidad son repliegues transversales que son permanentes es decir que no cambian con respecto al estado funcional del órgano estos repliegues transversales van a estar formados por un eje de submucosa y recubriendo una mucosa al igual que lo que veíamos con las arrugas gástricas y que recuerden esto es importante que tenga un eje de submucosa que ahora después vamos a entender por qué estos pliegues circulares son más abundantes en la porción distal del duodeno hasta la mitad del ilion es decir que en la región adyacente al estómago no son tan abundantes estos pliegues sino que aparecen un poco más adelante y la función la principal función de estos pliegues circulares es el aumento de la superficie que esto permite entonces aumentar la superficie de absorción y absorber una mayor cantidad de los componentes que se encuentran en la luz del intestino como vamos a ver un poco más adelante van a haber varias estructuras y características en las células que van a aumentar todavía más esta superficie para hacer mucho más eficiente esta absorción entonces ahora si observamos un corte transversal de la pared del duodeno vamos a reconocer las cuatro capas que describimos al principio vamos a ver la cerosa por fuera luego la capa muscular externa formada por una capa longitudinal y una capa circular interna luego va a estar la submucosa que en el duodeno vamos a ver que está lleno de estas glándulas que son las glándulas de Brunner limitando la submucosa va a estar la muscular de la mucosa luego va a estar la lámina propia con las criptas de Louis Borkun o glándulas intestinales y por último va en la mucosa va a presentar unas especializaciones que son las vellosidades intestinales que son estas que estamos señalando que vamos a describir un poco ahora más adelante cuáles son sus características entonces ahora si miramos a mayor aumento de la mucosa y la submucosa vamos a observar una gran cantidad de estructuras que vamos a empezar a describir con mayor detalle ahora si vamos desde adentro hacia afuera entonces en la mucosa vamos a encontrar el epitelio que es un epitelio simple cilíndrico formado por enterocitos y células caliciformes y vamos a encontrar que en la superficie epical tiene una chapa astriada que vamos a ver a mayor aumento ahora después y por debajo del epitelio entonces va a estar todo lo que es la lámina propia se pueden reconocer estas estructuras estas especializaciones de la mucosa que son las vellosidades intestinales que lo que hacen es aumentar la superficie de contacto entre la luz del intestino y el epitelio esto va a permitir entonces una mayor absorción como vamos a ver en la base de las vellosidades en la lámina propia van a estar estas criptas de livercum que también vamos a ver ahora después qué van a ser qué tipo de celulares tienen entonces limitando la submucosa va a estar la muscular de la mucosa y en la submucosa vamos a encontrar estas glándulas de Brunner que son estas que tenemos acá que como observamos en este corte van a desembocar a través de un conducto en la luz del intestino y estas glándulas de Brunner que se encuentran únicamente en el duodeno producen una secreción que protege a esta región del duodeno de las secreciones gástricas que son ácidas entonces esta glándula de Brunner tiene una secreción que es alcalina que va a neutralizar el quimo que proviene del estómago protegiendo así a la mucosa del duodeno y también permitiendo que las enzimas que actúan a este nivel tengan una actividad óptima ya que a los niveles ácidos del estómago no tendrían la actividad que necesitan estas vellosidades intestinales que les comenté que son entonces especializaciones de la mucosa vamos a observar que va a estar recubierta por el epitelio y en el interior va a tener un eje de la lámina propia que es el tejido conjuntivo laxo esto es muy importante para diferenciarlas de los pliegues circulares que vimos recién que les comentaba que tenían un eje de submucosa en el caso de las vellosidades intestinales van a tener un eje de lámina propia no hay submucosa de este nivel y eso es lo que nos permite diferenciarlos a nivel histológico además del tamaño claramente los pliegues circulares son de mucho mayor tamaño que las vellosidades intestinales en realidad si recuerdan si nosotros ahí teníamos esto es un pliegue circular con la submucosa con un eje de submucosa y acá vamos a tener las vellosidades en este sentido y acá va a haber un eje de lámina propia eso es lo que nos permite claramente diferenciar a estas vellosidades estas vellosidades intestinales en realidad si lo vemos en tres dimensiones son como dedos que sobresalen de la superficie si la vemos con esta microglosia electrónica de barrio sería como desde acá arriba las vemos como estos deditos que sobresalen de la superficie y en la base de estas vellosidades se pueden encontrar estos orificios están acá señalados con estas flechas que estos orificios es el sitio de apertura de las criptas del Ibercum o glándulas intestinales hacia el lumen del intestino estas vellosidades entonces van a estar recubiertas por el epitelio que describimos y en su interior van a tener una gran vasculatura que lo que permite es facilitar la absorción de los componentes desde la luz y que ingresen rápidamente a la circulación sanguínea vamos a ver después que en el centro de esta vellosidad hay una estructura que es el vaso quilífero central que acá está representado con verde que es un vaso linfático y que ahora vamos a ver cuál es su función estas vellosidades como les comentaba permiten una mayor superficie de absorción si ustedes imaginan que el epitelio sería liso en este sentido si no estuviesen las vellosidades tendríamos solamente esta superficie de contacto con el lumen sin embargo estas vellosidades aumentan en gran cantidad la superficie y a este nivel entonces es que se va a dar la absorción de los componentes de la luz y van a ir por diferentes vías los carbohidratos y polipéptidos y aminoácidos van a ser absorbidos y van a ingresar rápidamente al torrente sanguíneo a través de los capilares sanguíneos y van a pasar a la circulación por otro lado los lípidos van a ser absorbidos pero en lugar de ingresar al torrente sanguíneo van a ingresar a este vaso equilífero central que era parte del sistema linfático entonces el sistema linfático también está implicado en todo lo que es la absorción de grasas y lípidos bueno ahora vamos a ver el epitelio les comentaba entonces que era un epitelio simple cilíndrico formado por estos enterocitos que son estas células cilíndricas que tenemos señaladas y que son las células que se encargan de la absorción de los componentes que están en la luz del intestino y la ingresan hacia el interior acá en este esquema se pueden ver como dos estados diferentes de estas células absortivas o enterocitos acá se puede ver como dentro en el interior de las células están todas estas vesículas que contienen los productos que fueron absorbidos desde la luz y entonces vamos a reconocer que estas células tienen el núcleo a nivel basal como se puede reconocer acá están estos núcleos que se encuentran basalmente estas células a nivel apical en la región apical de las células van a estar unidas por uniones ocluyentes que son estas uniones intercelulares que sellan los compartimientos entonces estas uniones ocluyentes que acá están señaladas como complejos de unión que también participan otros tipos de uniones intercelulares lo que permiten entonces es sellar y compartimentalizar lo que es el espacio luminal que está aquí con el compartimiento vasolateral de las células esto entonces favorece que una vez que los componentes son absorbidos e ingresan a este otro compartimiento no vuelvan al espacio luminal y también permite compartimentalizar todo lo que son las proteínas de membrana que se deben ubicar a este nivel a nivel apical y no a nivel vasolateral y viceversa y esto permite entonces que el sentido de la absorción sea en este sentido a nivel apical estas células presentan estas especializaciones celulares que son las microvelocidades no confundir microvelocidades con velocidades intestinales son dos estructuras a diferentes escalas las velocidades intestinales son especializaciones de la mucosa se acuerdan que estaban formadas por el epitelio y la lámina propia mientras que las microvelocidades son estas especializaciones de la membrana celular a nivel apical que lo que hacen es aumentar la superficie de contacto de los enterocitos unas 600 veces entonces si recuerdan teníamos por un lado los pliegues circulares que aumentaban la superficie luego las velocidades intestinales y ahora las microvelocidades estas tres entonces estructuras permiten aumentar la superficie de absorción y hacer mucho más efectivo la relación superficie volumen del órgano y entonces absorber más eficientemente al microscopio óptico estas microvelocidades se observan como chapa estriada que fue una de las características que le mencioné en el epitelio que es lo que tenemos señalado acá con esta técnica que se observan en magenta compás que es esta técnica que describimos antes y que se observan como una chapa estriada debido a que si vemos con mayor aumento tienen como una estriación en este sentido y esto es debido a que ahí van a estar estas microvelocidades con el glucocálix que va a estar en la membrana plasmática y entonces este glucocálix va a captar este colorante del PAS se va a teñir el compás y entonces va a estar interrumpido por las microvelocidades y va a dar este aspecto de chapa estriada si nosotros vemos estas microvelocidades en esta microescopía electrónica barrido vemos que se disponen todas paralelas en este sentido y eso entonces es lo que nos da esta chapa estriada estas microvelocidades recuerden que se diferencian de otras especializaciones como en los cilios porque los cilios tienen un eje de citoesqueleto de microtúbulos mientras que las microvelocidades van a estar soportadas por un citoesqueleto de actina el otro tipo celular que vamos a encontrar en el epitelio intestinal son las células calisiformes que también están presentes en otros sistemas como ser en la vía respiratoria estas células calisiformes entonces al microscopio óptico en un preparado tenido con hematoxilina de ocina se reconocen claramente por tener esta dilatación a nivel apical que no capta colorante que quedan blancas similar a lo que veíamos con las células mucosas superficiales eso es debido a que en la superficie apical se acumulan estos gránulos de secreción que tienen muxinógeno que durante la preparación de los preparados con hematoxilina desaparecen estos componentes y por eso quedan en blanco quedan sin coloración para eso podemos evidenciarlas con esta técnica que describimos antes que la del ácido periódico de Schiff y que con magenta entonces nos permite reconocer esta superficie apical de las células calisiformes que en realidad son glándulas unicelulares y que el núcleo se dispone en el eje longitudinal de la célula en esta micografía electrónica de transmisión se reconocen claramente que este citoplasma apical está repleto de estos gránulos con mucinógeno las células calisiformes son menos abundantes en el duodeno y a medida que nos trasladamos hacia el ilión y el intestino grueso van aumentando en cantidad esta secreción este mucinógeno lo que hace es proteger al epitelio de la abrasión del quimo este que se va trasladando a través del intestino y puede dañar al epitelio bueno ahora les quiero mostrar el pasaje pílorododeno tenemos que ir un poco para atrás el píloro se acuerdan la región del estómago adyacente al intestino y lo podemos reconocer por esta transición en lo que es la mucosa acá vamos a tener el epitelio formado por las células mucosas superficiales y vamos a encontrar las glándulas pilóricas que describimos antes y acá podemos ver que se da una transición hacia la mucosa del duodeno vamos a reconocer el epitelio simple cilíndrico formado por las enterocitos y estas células calisiformes y también vamos a poder reconocer las vellosidades en diferentes planos de corte esto que tenemos acá en realidad es una vellosidad que fue cortada en este sentido transversal por debajo se pueden reconocer todas las glándulas intestinales o criptas del Iberkun la muscular de la mucosa y estas otras glándulas entonces que tenemos por acá son las glándulas de Brunner del duodeno bueno el sistema nervioso entérico en realidad está presente en todo el tubo digestivo pero vamos a describirlo a este nivel y está formado por dos plexos o grupos de neuronas que se contactan por medio de paquetes de fibras si nosotros miramos a nivel de la submucosa que es esta porción que tenemos acá este en realidad no es un corte de duodeno porque si fuese de duodeno a nivel de la submucosa tendríamos todas las glándulas de Brunner esto es ya a nivel de yeyuno o ilion y si miramos entonces a nivel de la submucosa vamos a reconocer estas células que se diferencian bien de todo el tejido conjuntivo adyacente y que están estas células que tienen el núcleo bien grande o cromático con un núcleo evidente que corresponden a las neuronas a los cuerpos de las neuronas que forman estos grupos estos ganglios del plexo submucoso que se llama también plexo de Meissner si nosotros miramos entre las dos capas de músculo liso externas digamos entre la capa circular y la longitudinal vamos a poder reconocer esta porción de tejido que es bien diferente a las células musculares que si miramos a mayor aumento vamos a reconocer otra vez estas células que tienen un núcleo bien grande o cromático con un nucleolo y un citoplasma bien vasófilo que son las neuronas que forman este otro plexo que ahora se denomina plexo de Auerbach que es el que está entonces entre las dos capas de músculo y este sistema nervioso entérico participa en el control de estas capas de músculo tanto la muscular externa como la muscular de la mucosa recuerden también que el sistema nervioso autónomo tanto el simpático como el parasimpático participan en el control del tubo digestivo y de las glándulas asociadas al sistema digestivo y participan en el control de la peristalsis y las secreciones hacia el tubo digestivo bueno ahora si vamos a ver un poco las glándulas intestinales o criptas del livercum si vemos a mayor aumento vamos a poder reconocer que está formado por un epitelio similar al de las vellosidades vamos a poder ver también que en la base de estas glándulas hay unas células bastante particulares que son las células de panet que se reconocen por tener en su citoplasma pical una gran cantidad de estos gránulos que son bien eosinófilos y refringentes y que por lo general se ubican en la base de las criptas del livercum estos gránulos de secreción que se ubican en la superficie apical contienen abundantes de las enzimas de la enzima lisocima que degrada a la pared de las bacterias y también de fencinas que participan frente a la defensa de estos patógenos entonces estas células de panet su principal función es justamente eso la protección de todo lo que es la mucosa frente a los patógenos que podemos encontrar en la luz del intestino además de estas células de panet en las glándulas de livercum vamos a poder encontrar células enterondócrinas y células absortivas y también abundan a este nivel células madre que van a permitir el recambio del epitelio intestinal este epitelio está en constante recambio presenta las células constantemente se están muriendo y renovando y entonces estas células madre presentan la fuente de formación de nuevas células que van a diferenciarse en los diferentes tipos de las células que encontramos en el epitelio intestinal en el intestino a lo largo de todo el intestino vamos a encontrar áreas de la mucosa especializadas en lo que es la inmunidad si vieron el teórico de tejido linfoide se acuerdan que mencionamos que hay una gran porción del sistema inmune que está asociado a las mucosas que es el MALT y en particular hay una división que es el tejido linfoide asociado a la mucosa digestiva que es el GALT y que entonces lo podemos reconocer en los preparados con hematoxilineosina como estas áreas de la mucosa que contienen una gran cantidad de tejido linfoide que es bien vasófilo como reconocemos que está formado por tejido linfoide tanto difuso como nodular formando estos nódulos linfáticos esta acumulación de tejido linfoide es una especialización de la mucosa entonces que se denominan placas de Peyer que si nosotros observamos en esta esta es una micrografía electrónica de barrido en la cual se eliminó todo lo que es el epitelio entonces estamos observando la lámina basal y podemos reconocer por un lado estas vellosidades intestinales que ya describimos pero también estas otras regiones que son las placas de Peyer que entonces vemos que no hay vellosidades y también lo podemos ver en los preparados con hematoxilinocina que en estas especializaciones que son las placas de Peyer no hay vellosidades y también vieron que la lámina basal presenta una es bastante particular y presenta interrupciones esto es porque a nivel de las placas de Peyer hay unas células particulares que son estas las células M que son enterocitos modificados que lo que hacen es muestrear el contenido luminal del intestino y entonces con este muestreo permiten que las células inmunes como linfocitos macrófagos y células dendríticas que encontramos en el tejido linfoide por debajo tengan acceso al contenido que hay en el lumen de esta manera entonces estos linfocitos si son activados por algún componente que se encuentra allí pueden ir a los ganglios linfáticos y desencadenar todo lo que es la respuesta inmune frente a ese patógeno o antígeno en general luego vuelven a este lugar y comienza la secreción de un tipo de inmunoglobulina que es la IGA secretora que va a ser liberada hacia la luz del intestino y allí esta IGA secretora va a participar en la inmunidad a nivel de esta mucosa debido a que se va a unir a estos antígenos y patógenos y va a impedir entonces que estos patógenos ataquen a este nivel de la mucosa bueno hay algunas diferencias a nivel histológico en las tres regiones del intestino delgado que eran el duodeno el yeyuno y el ilion principalmente vamos a describir algunas nomás que para diferenciar cada uno de estos tres sectores el duodeno se caracteriza por la presencia de las glándulas de Brunner en la submucosa se acuerdan que les dije que estas glándulas están solo presentes en el duodeno ya que protegen al duodeno del quimo que proviene el quimo ácido que proviene del estómago el yeyuno que es la porción que le sigue al duodeno vamos a ver como en este corte transversal que las vellosidades son más largas que en el duodeno y que en el ilion y el ilion vamos a reconocer que tiene una luz bastante más amplia y que las placas de Peyer que describimos recién estas placas asociadas con la inmunidad son mucho más frecuentes a nivel del ilion que es del duodeno y del yeyuno bueno vamos a pasar al intestino grueso se pueden reconocer cuatro grandes sectores anatómicos o regiones si venimos del ilion el primer sector es el ciego que comprende como una bolsa justamente ciega del intestino grueso luego vamos a encontrar el colon que tiene una porción ascendente una porción transversal luego una porción descendente y una porción sigmoide siguiendo al colon sigmoide va a estar el recto y por último el conducto anal la principal función del intestino grueso es la absorción de agua y electrolitos a grandes rasgos obviamente que tiene otras funciones que no vamos a profundizar si nosotros observamos un corte de la pared del intestino grueso vamos a ver que comparte características con lo que era el intestino delgado pero presenta otras particulares a este nivel en la mucosa vamos a ver que ya no hay vellosidades intestinales ni pliegues circulares entonces las vellosidades intestinales son únicas del intestino delgado así como también los pliegues circulares otra diferencia que vamos a encontrar es que la capa externa longitudinal de tejido muscular de la capa muscular externa no es continua sino que forma estas bandas longitudinales que se conocen como teñas del colon si nosotros observamos la superficie externa del colon vamos a ver entonces estas bandas longitudinales de tejido muscular que son las teñas del colon y que si las vemos en sentido transversal corresponde a esta y esto entonces este corte nos permite ver que la capa longitudinal externa no forma una capa continua sino que forma una teña esto es a nivel del colon y vamos a ver que no se repite en otras regiones también del intestino grueso la mucosa del intestino grueso entonces dijimos que no presenta velocidades pero si presenta criptas del Ibercun y es más vamos a ver que abundan bastantes estas criptas y que son bien tubulares y rectas el epitelio va a ser el mismo que vamos a ver que encontramos en el intestino delgado es decir un epitelio simple cilíndrico con células calisiformes y chapastriada pero vamos a ver que la proporción de células calisiformes va a ir aumentando a medida que nos vamos moviendo digitalmente y también generalmente a este nivel las células de panes en humanos están ausentes si nosotros entonces miramos acá este es un corte de un esquema de un corte transversal de la mucosa del intestino grueso vamos a reconocer entonces el epitelio superficial las glándulas intestinales o criptas del Ibercun los orificios donde desembocan estas criptas del Ibercun en el epitelio luego entonces vamos a tener una muscular de la mucosa una submucosa sin glándulas y luego la muscular que como les comentaba entonces la longitudinal va a estar formada por una capa que no es continua que son las teñas en el colon y luego una cerosa si nosotros hacemos un corte a este nivel vamos a a este nivel de la mucosa vamos a observar entonces toda la presencia de estas glándulas del Ibercun en este corte transversal y vieron que acá abundan las células caliciformes y también las podemos observar en este sentido y también observamos una gran abundancia de las células caliciformes que se evidencian por estas dilataciones apicales que se ven blancas vamos a ver la primera porción del intestino grueso entonces que le sigue a Lilian es el ciego que corresponde a esta bolsa ciega que se denomina ciega debido a que acá es un extremo que termina digamos y sobre este ciego es que se va a abrir lo que se conoce como el apéndice vermiforme el apéndice vermiforme si nosotros realizamos un corte transversal vamos a reconocer que tiene características similares al resto del intestino grueso pero a diferencia de lo que ocurre con el colon la capa longitudinal de músculo externo es continua no forma las teñas del colon que reconocíamos y además en la mucosa vamos a ver que hay una gran abundancia de nódulos linfáticos y por lo tanto el apéndice puede tener una función más bien inmune esto no permite reconocer entonces que estamos en presencia de un corte de apéndice y no de otras regiones del colon bueno luego del colon entonces viene el recto que sería la porción más distal del tubo digestivo la mucosa del recto es similar a la del resto del intestino grueso en la parte superior vamos a poder encontrar algunos pliegues transversales y en la porción distal vamos a poder encontrar unos pliegues longitudinales que se evidencian en este preparado que se conocen como columnas anales y en la porción más distal de este recto va a estar el conducto anal que representa una zona de transición en lo que es el epitelio intestinal con lo que es el epitelio de la piel a este nivel entonces también van a estar los esfínteres un esfínter interno formado por músculo liso y un esfínter externo formado por músculo esquelético y entonces en este a nivel del conducto anal vamos a poder reconocer tres regiones que se diferencian por el epitelio va a haber una la porción más interna es la zona colorectal que es la que tenemos en esta porción toda esta porción que si si miramos a mayor aumento vamos a reconocer el epitelio similar a lo que veíamos en las otras regiones del colon epitelio simple cilíndrico con una gran abundancia de células calisiformes y criptas de Lieberkund pero acá ya podemos reconocer que el epitelio cambió ahora no es el mismo epitelio que venía del colon sino que ahora empieza la zona de transición que empieza por un epitelio estratificado cilíndrico y va progresivamente convirtiéndose hacia un epitelio estratificado plano que todavía no es cornificado es decir no tiene capa córnea pero que luego ya a nivel de la zona escamosa que es la que tenemos más exteriormente vamos a poder reconocer el epitelio estratificado plano con la capa córnea que se reconoce que es igual a la de la piel que está adyacente a este nivel también vamos a poder reconocer estas glándulas circumanales así como también glándulas sebáceas típicas de la piel y bueno y eso es el fin de lo que es el tubo digestivo bueno esta es la bibliografía recomendada y bueno nos vemos en la próxima muchísima